¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿O no vale? ¿Vale? Chalizar, ok Yo diría más chalizante, pero Pero déjame mis minions ¡Ah, es verdad que! Pero que me dejen los minions, por un momento Por un momento creí que las dejen Sorri, sorri, joder, tampoco es así, ¿no? Tampoco te pases, ¿no? No sé, joder, tampoco es para Para tanto, ¿vale? Que me has quitado un minion Ay, por lo siento, chica Tampoco, hazle daño Dios, toma rayito Sí, sí, eso hago, eso hago Hasta que sea nivel 2 alista y entonces me hagan daño a mí Ah, no, no, el minion Hay que estar atentos porque vamos a subir al nivel ¡Hostias! ¡Toma! ¡Dios! Es lo que me ha metido Vale, tengo que irme tirando aquí, ¿verdad? Yo creo Tú mientras no deteges Ay, bueno, bueno, tú aprovechate Ya me está reventando el orto ¡Hostias! ¡Prended! ¡No! ¡Inicial! ¡Han gastajeado, han gastajeado! Muy buena, muy buena Bueno, guay, muy bueno Está bien ¿Tú tienes prender también? No, no No, yo tengo Como has dicho, lo he tirado yo también Esta vez, si no, la barra Ahora ya bien, no, de supo Me dice, mejor ¡No! Puto gordo Siempre se me resisten los cortes, tío Pobre gordo, tío, que te han dicho ¿Qué es eso? Que se me resisten Mira que me gusta No voy a hacer ningún chiste sobre eso ¡Hostias! ¡Hagan que os da, carribo! ¿Tú qué? ¡Uka, qué! Que a cinco ataques que no infringe daño y cero ¡Hostias! ¡Puta! ¡Jerge! Estamos tan pushador Bueno, al menos pierde de farmer ¡Qué guapa la puta! ¡Es que mira los rayos rojos! ¡Qué guapo, por favor! ¡Está guapísima esta vaina! Voy a guardearla ¡Doki! ¡Doki! ¡Corre, rumble, corre! ¡Ay, ay, ay! Me da miedo ¡Ay! ¡Bes, se ha equivocado! Porque me da para ganar ¡Lay, capro! ¡Lay, capaos! A ver, ¿cómo va esta? Voy a hacer una descarga eléctrica A todos los ejercicios A través de la interpretación ¡Ah, wow! ¡Ay, tengo lag! ¡Qué sufrido, ok! O, por lo menos tengo flash y teleporto A ver Ese, ese, eso, ni, ¿no? Toma, básico Toma, básico Toma, básico ¡Rayito! Lo estaba esperando ¡Uy! ¿Por qué le he dado al... ¡Sorring! No pasa nada Te lo perdono Joga, lista Podría hacer perfectamente Flash, Q Y W para atrás Me joderías que flipas Sí, que tú eres súper blando Exacto Bien, bien, bien Ahí, ahí Jodiendo La marrana Bien, ya un minion Buena Buena lista Sigo así, campeón De otro minion, por favor No se va a hacer el combo No, el combo Encima del nuevo combo, ¿no? Que es para tontitos Bueno, pues el de alistar de antes no lo hacía Ya, pero dame, tío Vamos mal Dejados de meter con el de alistar Me ha dado mucho coraje Yo creo que si hubiese seguido un partido, a lo mejor ganaba He tenido que darle porque si no me mataba Le he tenido que darle porque me mataba Me mataba Menos mal que le lo ha hecho Lo cargabas No, no, no Ya, te lo cargabas tú, pero me mataba a mí Prefiero cargármelo yo y tú una así Antes que tenga ya una kill Opino Pues ya, entonces Ya, te ayudo a usar esto No me ayudes Joder, macho, en nuestro kill Pues nada, chica No, no voy a hacer nada No voy a ir a base Me voy a quedar en base No te quedesnobraste Tienes que hacer de cebo Y ya está Hacer de cebo, ¿sabes? Que cruel, ¿no? Y esta es mi novia Cha-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan Qué bonito es el amor, ¿no? Sí, eso dice ¿No? Cha-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan A él le gusta Silencio, Silencio, Sergio ha hablado Ah, sí, me dis muta el sol El rato, perdona Ah, vale, vale Perfecto a su casa que me enseñe a tocar la guitarrita ya me pasaré por el razón de que en el chavales la hostia carlos está por ahí, carlos mira ya las quería darle a ella tranquila, si tu ahí dale básico porque su puta madre vale, me ha petado flash otra vez esta flaca arriba si hago la E, si no, haciéndole a la lista si me puede joder con la cuya esa no me hago interpretar gteable por un momento no creo quita bicho que no veo el minion se me pone delante el alice la brecha puesta super grande ay hijo de puta, creí que se iba a ir para abajo vale, quien va lo ves, por favor quien va la... no no ah, tu si pues podemos ir a full ahora si vamos a full buenisima buenisima bueno, somos unos putos amos somos unos putos amos somos unos putos amos hicimos un pingin gracias pero pues mola mucho que en el support, eh me está gustando ahora hay que jugar más con ella o no, mi amor no me da bien así aprendo a farmear bien si, la verdad que si, si nada más no acabas a ese, está bien mira ese porque no se farmean no puto, ya decía yo por qué fallo en el minion ah, claro hay un saco hostias no tengo teléfono, eh hostia, pues si no se voy a por él, sinceramente toma dios esto no es justo, eh nooo, me ha puesto esta nueva aún así tiene la pasiva creo nada, pues ahí vámonos hostias uy, zorra no soy yo nada, vámonos a base mirad el vaqueo el vaqueo es la hostia por fin le veo la cara mola un huevo mola un huevo el vaqueo así es la hostia la tope pino soy el viento joder la E la E es la bollísima hostia, cuidado eh cuida de esto chico cuida de esto loco el de vida esta es ese eh joder chico cuida de esto loco ayúdanle Flix a ver ahora se me escucha mejor o o no ahora sigue se me escucha mejor ese es la guardia a ti si se me escucha mejor o igual 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 pero que a ti se te escucha bien ya pero pregunto es una pregunta escucha mas alto o mas flojo que cambio una cosita joder que pesado es el zack te lo juro esta zack todo el rato arriba macho menos jugando abajo tío querrá hacerte cositas tío déjale porque eres un sion tío ya me quiere tocar pero es que sion no se se le cayo la pizza a cacho cuando murio estuneado dale dale bien perfecto ha tirado la ulti hasta la ulti hostia esto su por esta OP va motívate a lista si pero déjale que me avance hostia vale te mata mejor el pokeo rico el rico pokeo hay ya me esta campeando arriba todo el rato esta zack en top no? por eso perfecto jodete cabrón ese es el cargatí ahora has hecho algo bueno joder no di una puta q toma un poco básico si no di q es básico se te fue la pinza hijos de puta no tio porque buena buena buenisima vale le salio tomada eh tienes ulti ponle una bomba a un minion y metele el ulti hostia un zack oh casi 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 no se voy a lanzar que me da la torre que no soy pro de feo osea no se ha jugado no se de ir de feo nada tranquila osea es que veas que son muy faddle y yo no las hago joder no no si no es que sea faddle pero le pones una bomba a un minion bueno te metes dos cargas le tiras el ulti y puedes matar a alguien que tenga poca vida hostia oye pues es buena idea eh no se me ha ocurrido es muy troll también es que tiene la pasiva es que no lo he visto, si no entraba. Es que... Bueno, si a la torre le queda un toque, coño. Espera, espera, que le queda... le queda nada. Ya, pero es que yo soy muy grande yo. Mira, que no se ha enterado. Debe ser todo, pero... Vámonos, vámonos. Pero están aquí ya. Sí, vámonos, vámonos. Vamos a base, compramos cositas. Ay, como me vuela. Es la hostia. ¡Lol! Mira a la guarrilla, quería venirla con nosotros. ¿Vas a piarnos...? Nah, por la P. Eso, eso, desde luego. Yo, a hacer dañ. No, que le desees al pobre Alix. No. No. El primero, segundo item, la piedra. No, es que y se lo dije tres, cuatro veces. Yo, tío, la piedra de la guarda. ¡Cámbrate la piedra, hombre! Y el Let's Game ya mire y dije la tenra y de la mente tenía todos los items, y dije, tío, la piedra. Menos la piedra. ¡Cojones! Podemos ir, eh. Va, va. ¡Lol! Me lo cortó. Y no muere. Me lo cortó. Tenía teleport, pero no hay ninguna guála abajo. Ah, vale. Mataste a alguien. Está bien, está bien. Sí, sí, la maté, eh. Putaza, que no me lo esperaba, eh. Ahí lo han hecho bastante bien. Está bien, qué coño hacía Iza. Hijo de puta. Había saltado a por ella. Vamos, Rumble. Esas es que no dan, que no llega. Está mal, eh, tío. Cuidado, que alistaré muy bueno. Ah, coño. Me ha seteado a por él, eh. Que había saltado y me ha ido a nada. Y digo, guau. No, no, no. No, no, no. Uy, salvate. Buah, tendrá ultis. No, no, no. Uah, ha hecho flash. Oh, se ha hecho flash que no tiene ulti. Te lo puedes salvar, eh. Sí, te ha salvado. Estoy yendo, eh. Buena, buena, buena. Aguanta, aguanta usted. Qué estrés, tío. Cómo mola el Valkyrie con el ronchito, mira. Ayudo. Corre. Estoy yendo, estoy yendo. Tranquilito, chico, eh. Tranquilito, eh. Buena. Cuidado que está ahí, Ari. Hostia, Zac. Zac, estoy yendo. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta. Pero no te quedes quieto, tío. No, corre, 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 corre. No podía, tampoco. Hace mucho. Ay, Dios. Guau. Te van todos. Sí, tú también te has dado cuenta, ¿no? Venga, va, va, va. Venga, sí, más. Hostia, va. ¿El dector no ha venido? Qué raro. Que venga también el dector. No me mola una mierda el Rumble jungla, tío. Rentará todo lo que quieras, pero no me mola una mierda. Ojo, a mí me mola un hueco, tío. Me renta mazo. Pero mazo. Son campeones y campeones que sepa llevar y los que no, pues no. Hombre, eso, hombre, yo no sé llevar y antes no se me lleva nada mal. La patia con el César. Ya está ahí, Calista, Calista, está. Están en dragón. Sí, sí, está calista. ¿Vais a ir a dragón? Yo estoy lleno. Pero ya se lo ha hecho. Hostia, callan en todos, tío. Y los heroes. No, no hay que nacer otra vez. Qué plastas, tío. Pero vamos a la torre, tenemos torre. Y ya está todo. Sí, sí, sí. Estoy yendo yo ya. Sí, ya estaba yendo. Me he querido de tal chico. Ahí lo guardo. Lo pusieron antes. Voy para allá. Deja de decir. No se puede matar a ese hijo de tío. Cuidado que a lo mejor están todos ahí. Me tiro con ulti, ¿va? Va. Yo por detrás. Ah, han baqueado. Vamos. ¡Mierda! Se me ha ido del todo a la puta. Pushea. Joder puta. Tenemos que pushea y vamos a mid, si quieres. Hacemos juntos los jungles. Vamos a asesor. Vamos a ver si hay alguien. Vale. ¡Corre! Me muero, ¿verdad? Uy, no. ¡Buah! Me ha tirado con el ulti para atrás. ¿Lo matas? Ah, y la pasiva. Vamos a mí, le hay que pusher. ¡Adiós! ¡Nooo! Te la hizo, wey. No ha salido tan... No ha salido tan bien como esperábamos. No ha salido nada bien. Tengo un mes sin jugar, colega. Así no yo empleo. Y encima tengo la... No pasa nada. Cuidado que bajan, eh. Y la... la botlane nos carrilea. Jajaja. Y bueno, eso nos quedaba, eh. Jajaja. El jordel. El jordel siempre carrilea. Jajaja. Tío, puta bomba, eh. No me mete, eh. Mira a Tristana como tira. ¡Corre, Tristana! Uno más. ¡Buena! ¡Corre! Jajaja. ¿La matáis? Sí. Ahí está. ¡Felta! Cali está abajo. Tira, eh. ¡Gol! Pues yo a defender. Está bien. No me muevo. No me muevo. Jajaja. Jajaja. Sanyo. No sé cómo lo dicen. Creo que los latinos dicen Sanyo. Porque es como tiene el pelo. Jajaja. Jajaja. Hostia, un pic. Jajaja. ¿Me mata el sapo? ¿Tú crees? No, ¿verdad? No, feo, no, no. No te he visto la vida. Uy. 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 Jajaja. Casi, ¿no? Casi, ¿no? Tiki, 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 tiki. No, no lo voy. Te ayudo. Mierda. Si, si, si. Tenemos que, que... T- Hostias. Dulce, ok. Bien. Perfecto. Te viene bien, te viene bien. Si. ¿Sale el ramón o qué? No. No. Bueno, Swain está en la lista. Teleport de Swain a top. Uno menos. Opa, ya va. Salí para aquí, eh. Y Ari sube. Te va. Te va de allá detrás. Jajaja. Pero entonces, o... Me habéis acojonado. Por detrás, yo creí que... Me habéis dicho por detrás, yo creí que venía por ahí. Venga ya. ¿En serio? No, tío. No tengo energía. Puto, puto morco. Puto salto, tiki. No, no puedo acerte. No tengo energía, no tenía energía tiki. Buah, puto a lista. Ahí sí que te ha jodido, eh. Buah, madre mía, como hace hombres. A ver si no te quedas en aquella. Puto. Sion. Tst. Te mataron a Sion. O sea, que te veía en verdad, Ramble. ¿No has visto el software que había ahí? Ese osito que te está saludando, te está diciendo Ah, te mataron por mí, gilipollas. No, ¿verdad? Mira, que feliz es. Mira cómo se mueve. Estoy llenando a bot, eh. Puto mal, tío. Me corta todos los saltos. Ya. No. ¿Qué se maximiza? ¿La W o la E? Después de la Q. Aunque en el support creo que no se matcha a la Q, eh. Creo. Toma, le ha salido tomando. Te lo he robado, güey. Hostia, venga, hijo de hija de puta, tío. ¿Qué haces con el coño? Puto gusto. Ay, somos chiquitines. Uy, no. Ya no me río. Ya no me río, era brome. No, ya, por eso no tiene razón. Era brome. Era brome. No, no, tío. No, 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 no. No me acerco, que tengo un... Esto es culipollas. Help me, please. Hay un moco ahí. No lo pisas que te reparas. Ten nunca esto. Te me puto comí. Hostia, esta partida está jodida. Lo que no es divertida, yo supongo. Pero podemos... Podemos ganar. Vamos a ganar. Cuanto más tardemos, más posible ganar. Exactamente. Ay, no, no, no. No, 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 no. No muereis, no muereis. Estoy yendo amigo, ¿eh? Vente a mí, a Ramber. Eh, Ramber. Eh, que viene, que viene. Sí, Ramber, coño. Joder, que había dicho tanto. Como siempre. Me, me te excusan. En serio. Estaba ya aquí. Lo matas. Se lo cargáis. Bocas, bacas, bacas. Que se lo quede al otro. Ahí está. Me ha metido un beso. Ay, hijo de... Buah, venga, tío. Dámelo... Dios. Buenísima, chaval. Lo ha explotado. Dios mío, loco. Me ha apretado el culo a Anil. Chicos, cuidado, que pasa. Cuidado que viene el pajarraco. Uf. Ha pisado. ¡Dios! No, 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 no. Me he salvado. Ya, me da igual. Tío, no digas eso, tío. Ya lo he usado. Día, gracias. Y ya está. No digas. No hacía falta. Porque ya lo he usado. Total. Eso es verdad. Joder, puta. Justo me chola, ¿eh? Toma. Hay dragos. Sí, hay dragos. Oh, ey, ey. Es el rohito. Péalo. Péalo, pétalo, pero... Péalo, pétalo. Péalo, pétalo. Pero lo coge el dragón, ¿no? Eh, hay dragón, chicos. Se da. Ya. Uy, le he hasta puesto el pajarraco hasta arriba. Ya ves, tío. Su puta madre. Está mierda. Mientras distraemos, podemos... Podéis... Podéis hacer dragón. Si ahora, es que todavía no acabo Me cagé wey ¿Para qué o...? Alguien va a mirar a que te matara Eh, pues sería buena eh Ay, me he cagao Pues que asco ¿Por qué no has echado la ulti hasta aquí? Puta Ari, tío Porque la iba a poner, pero justo me... No, es que me puse nerviosa a ver a Ari Pues ya está, se te jaja Ya está Y una zorrita del juego Si, me pones nerviosa Ya son muchas en el Lord Pawn Vale, me he pasado, no sé por qué me he echado el prender Pero me he pasado Aguanta, estoy yendo Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aquí no saco, no Si viene sac, viene sac Bueno, eh Si, si viene Es que si no se cae... Me lo he cargado Por lo menos he quitado la patina ¿Dónde va? Ahí está, no jod... Bueno, sí Que coño, Ana ¿Motáis? Bien Si, si, al menos Que buena alguna, ¿no? Me falló el corazón Falló la Q Le he dado una hostia, eh Va, seguid, seguid Que tengo una mierda hasta en breves Ahí está Vale, Flash fuera No, hijo Hijo de la Ana Puta el Zach, chaval No, hijo de... Hijo de la Ana Puta el Zach, chaval Puta, Ari Puta, Ari Adrián, ¿qué pasa, Adri? Muchísimas gracias por suscribirte, que creo que tú eres el que se suscribió hace nada, que leí antes. Ahora pone, ¿se suscriptor desde el principio? No, creo que no, creo que se suscribió antes, ayer o no sé. Se suscribió hace poco, pero eso es una vez leímos un momento hace poco. Un tal, Adrián. Por eso ahí en arriba. No lo sé, Sion, hijo. Me dice, si en cuanto a batalla se ha ganado, pues ahora sí. No hay nadie. Me ha hecho el bicho de este, ¿verdad? ¿Varón? No, 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 hay igual, hay igual. Vamos a usar esto, no lo decía. Toma. Me saco la de oritos ahí. Estos bonitos. No sé si es la mejor opción, ir por aquí, Sergio. Lolo, 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 lolo. Nooo, me enganzo Puta da Joder, mala presión eh Gracias Alistar, te quiero Lo que aguanta es puto Alistar Alistar con la ulti yo quiero ser el personaje que mas aguanta el juego Quita un 70% el daño o algo asi Es un canteo Paso No, Moco no, otra vez tu no Hace cosas muy buenas, tira saltos muy random Me ha chizado, me ha chizado Puta da aria hace mucho daño Nooo Es tu neón, es tu neón Es tu neón, es tu neón Es tu neón, es tu neón Es tu neón, joder Dios Pero porque hace tanto daño ese pack El pack es asi ¿Lleva eco runicos o? Si, lleva eco runicos Se lo estoy haciendo a pez Lo que mete macho Puto se coja el elude Si, ya no, eh No, 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 no No, las ha matado No, las ha matado Cuidado, basta la que? No ¿Porque no les toné? la ulti de ramble ha sido la ostia si si la ha visto no? jajaja ui 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 trapa despistar casi lo mato en el aire ademas lo matas la matas no porque ha tirado la ultima va eh cuidado lol 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 fuck rumble ha volado tal cual acabo de ver en mi pantalla en el aire no tiene mana no tiene mana a flashear al otro bueno le he cortado las curas un poco fuck falle quedatela quedatela ahi esta vale perfecto para ti esta una persona bien me gusta este personaje esta bien eh vamos niña vamos a hacernos el dragón jajaja eh aquí que me dice a mi yo tambien quiero llámame niño jajaja yo tambien si chiquitino puto jordels no vies que aqui hay un bicho? mirad jajaja si chicos segui asi me gusta jaja falle la cu me cae una puta bienvena necesitamos me necesitan ese ahi esta mierda no te acabes de ayuda jajaja jajaja hay un bicho jajaja me has vendido capullo como que he vendido no? lo unico que creo es que pago y tu te has comido todo te has adelantado por que te has adelantado? contaba con que te lo comias tu eres el support jajaja si quieres me lo como pa morir claro asi mueres tu y no muero yo mierda bueno al menos putada la muerta igual me había echado la E antes jol por eso no tengo un montón va 14-2 demo que pasa demo como esta muero saludos que? pero no una mentirada no jajaja de lo que he dicho yo o de lo que he dicho ya? de todo en general yo he saludado una en el streaming no te rayes tío no te rayes tío no te rayes tío no te rayes tío me voy a pillar relay para lentizar que con la ulti es taupe vaya de espinas para que les escueza voy a pillar el top vale hijo de puta torre que pasa torre como estamos? por un momento te he entendido torbe 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 no? jejejeje y me he traumado un poco no estoy habiendo un gameplay en loll no creo no me imagino no te rayes no me he traumado coño zaca cuyo que esta zack que viene esta bot eh? jode que malos alistar por favor que falla el combo como puede fallar el combo con el novalista tío? es eso imposible? Toma, el primer este. Joder, la Q, que mierda de Q. Tira ahí, suerte. Joder, la Q. Joder, la Q. Dios, este fin nunca saltes ahí, que te vendes. Da igual, esta bandón está arriba. Ah, bueno, vale. El 8 está hecho, ya no podía hacer nada más. Eh, vení, vení, vení. No, 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 no. No, 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 no. Tío, por favor, este me destroza solo a Zach, colega. Es que no te lo hagas. Tío, lo habéis visto. Díos, casi la mato. No, 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 tú no. Tío, por favor, este me destroza solo a Zach, colega. Toma, lo habéis visto, decime que lo habéis visto. Madre mía, loca. Please. No, gracias. Y casi la mato, me cago en la puta. Pues te tiene un asco, eh. No. Tú también te lo hagas cuenta, ¿no? Adiós, joder. Si no os es hijo, voy a hacer algo recto. Yo he matado a Kalista. Guay. Manda asistencia, de hecho. Se le ha hecho a la Ari, que flipas, chaval. Pero que flipas, tío. Bueno, que están viendo el streaming, que lo diga. Se le ha hecho de flipas. Sabía que tenía un Wara aquí, esperaba que se acercase. ¡Pero! Joder, qué rápido es para saltar. Ya sé cómo gritar ahí cuando tiene miedo. Venga, 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 venga. Bueno. A ver si... Vuelve a saltar, vuelve a saltar. Vale. Cuando mates a alguien, tienes otra vez el salto, instantáneamente. Ya, me acabo de dar cuenta. No sabía. Pobrecita. Los benditos resets, chaval. Con eso me he hecho un par de... Sí. Como una cata, pero solo con una cata. Sí, como un Katarina, no. ¿Qué me pillo? Ok. Velocidad de ataque. Agregadme tu mejor demo. R, OP y T. Lo ves aquí. Aquí. Vale, R, OP y T. Agregadme tú, porque nos tienen fuera de partida y luego se me va a volver. Sí. Aquí te he pillado. No sé, ahora mismo. Pañón, Filo, Sanguinaria, Berserker. Mira, pues ya está. Eeeh, J. Tás es a bañal. Berserker. ¿Es una bañal? Berserker. ¿Es una bañal? Es una bañal. ¿Es una bañal? Una bañal o una bañal. O un static. Ay dios, dale que epic fail fail estoy yendo ostia hay que mirar que asco que asco de pena y se salva mira tío joder el pescado y los pescadores el puto pollo jugo de lo que me dice macho pollito de los cojones ni corazón ni polla mierda he fallao a cuenca no tengo vision tío te matan la tenia vegan exactamente ari se ha salvado ari se ha salvado se la he hecho yo le he metido un combaco luego ha flasheado oh mierda perfecto puse a se me va que ari me imagino le tenia que haber pusho yo es que no me la juego le tapo jajajajaj hey de alistari y saca jajajajajaj jajajajajajaj Porque como si no hubiese un mañana No podemos hacer algo No es broma Ahora se va a caer Hay bobos Me han puesto aquí un bichazo Me he arreglado ya ahora ¡No! ¡Mira un ari! Un ari, salvaje Aprecioso Creo que prefiero huir del combate No me toquen el huevo No No Un bicho Un bicho Kalista esta arriba Esta dragón, es que ir a dragón No se va aqui Kalista esta abajo Pero tu Ve a la gana No tío, esto no puede ser Es un bicho barra Es un bicho barra Ya he estado Un bicho barra Un bicho barra Si tengo uno para jugar también para trabajar y también para limpiar ¿Vale? Sol Es que también va por mejores momentos Ay que no puedo jugar Que no puedo jugar Ostia tu, espérate que viene aqui en la camista Wow, serenate hijo de puto Suena, suena arriba Voy a top, voy a top Entrados ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se me ha ido la olla Que cojones Puto loco Vete, pero Ramble que haces tu también Joder, tenemos una pandaria De locos en el equipo Que Ramble de fiel Es que no Es que no Ay dios mio Ay dios mio Jajajajaja Modri No, 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 no chicos Quiero probar mas a Kenen Que me ha encantado Quiero probarla mas y mas de su cola No, 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 no apetece Claro que nene chica Mira a que lista como se la suda mogoli en la torre No, ese ya no Cuidao Dios, ya corta el salto No, es que me lo corta ¿Qué que haces? Como en el LoL no hay Se ha matado de mas Ya, es que me veo muy rápido Joder chicos Se va por la cagada de jilipollas Joder la directa el aspecto como aunque más en la placa no apuntó la parte de la parte de la patata por ciento